Tipos de tiburones. Número 1. Tiburón nodriza. Los tiburones nodriza tienen una boca más pequeña que el resto de tiburones y suelen vivir en los fondos marinos. Se le conoce popularmente como tiburones gato, debido que tiene unos ojos amarillos y en sus orificios nasales cuelgan dos largos bigotes que recuerdan a los de un felino. Son animales bastante tranquilos con una actividad predominantemente nocturna, ya que aprovechan este momento del día para salir a alimentarse. Posee un color gris o marrón oscuro, pudiendo encontrarse alguna especie con manchas. En cuanto a su hábitat, se encuentra en su inmensa mayoría en aguas tropicales, siendo las costas de Centroamérica su zona preferida. Se alimentan de crustáceo y molusco y miden de media unos 3 metros de longitud. Número 2. Tiburón gris. Tal y como indica su nombre, el tiburón gris se caracteriza por poseer este color de forma mayoritaria en su cuerpo. A excepción de la barriga, nos detiene un color blanco. Es un tiburón singular por la forma alargada y puntiaguda de su boca. Una anatomía que le resulta de utilidad a la hora de cazar a sus presas. Este tiburón se alimenta de otros animales marinos como otros peces, moluscos y crustáceos. Habita principalmente en aguas tropicales y subtropicales del planeta, pudiendo también encontrarse en el mar Mediterráneo, Mar Rojo, Océano Índico y Pacífico, entre otros. Es una especie bastante activa, tanto de día como de noche, y realiza migraciones estacionales en busca de aguas cálidas. Tiene un tamaño medio de 2 metros de longitud. Número 3. Tiburón zorro. Lo que más te llamará la atención de este tiburón es su peculiar y larga cola trasera, que representa más de un tercio de longitud total del tiburón, que suele ser aproximadamente de unos 3 y 4 metros. La cola del tiburón zorro tiene una gran potencia y la utiliza para cazar a sus presas, habitualmente peces como caballas, peces linterna o anchoas. Este tiburón tiene también unos ojos bastante grandes, que le permite ver en profundidades de más de 30 metros, lugar en que lo suelen habitar. Precisamente por esta razón, el tiburón zorro es un ejemplar que rara vez se ha dejado ver por los humanos. Se trata de una especie de tiburón catalogada por la UICN como vulnerable. Número 4. Tiburón arenero. A este tiburón también se le conoce como tiburón lobo y es uno de lo más grande de su familia, pudiendo llegar a medir 4 metros de largo. No obstante, también tarda un tiempo considerable en alcanzar la madurez aproximadamente 20 años, lo que lo hace muy vulnerable a la sobrepesca. El tiburón arenero recibe este nombre porque suele enterrarse en los fondos marinos bajo la arena para salir repentinamente y atrapar a sus presas. Se trata de un tipo de tiburón especialmente migratorio, pues en época de verano viaja hasta los polos y en invierno hacia el ecuador, siendo capaz de recorrer miles de kilómetros, algo que lo confiere una gran agilidad. Tiene predilección por las aguas cálidas tropicales y subtropicales y posee un hocico redondeado y corto. Número 5. Tiburón galano o limón. El tiburón galano también es conocido como tiburón limón debido a la tonalidad dorada que adquiere su lomo al penetrar la luz del sol en la profundidad marina. Además, el tiburón limón puede llegar a alcanzar los 2 y 3 metros de longitud y se le suele ver acompañado de los peces rémoras. En cuanto a su hábitat, suele vivir en las aguas tropicales de los océanos Pacífico y Atlántico y situarse a una profundidad de unos 90 metros. Número 6. Tiburón coralino. Recibe este nombre debido a que se suele localizar muy próximo a los arrecifes de coral, especialmente en el mar Caribe. No obstante, también se pueden encontrar tiburones coralino en la costa de Florida, Brasil, Golfo de México y Bahamas, entre otro. El tiburón coralino se alimenta de peces más pequeños y cefalópodos que también habita en los arrecifes de coral. Posee un cuerpo robusto y puede llegar a medir 1,2,25 metros de longitud. Número 7. Tiburón anguila. Se trata de una especie poco común a la que también se le llama fósiles vivientes, pues estos peces llevan nadando en los mares y océanos desde hace más de 80 millones de años y desde entonces han cambiado físicamente muy poco. El tiburón anguila se caracteriza por poseer un color marrón oscuro y un cuerpo muy similar a la de la anguila, pero de mayor tamaño, ya que pueden alcanzar los 4 metros de longitud. Capturan a su presa principalmente cefalópodos, como calamares, con su alargado cuerpo y la aprieta enrollándose sobre sí mismo, como si fuera una serpiente. También posee unos 300 dientes de morfología extraña, con forma de anzuelo curvado hacia atrás. El tiburón anguila es considerado como una especie casi amenazada por la UICN. Número 8. Tiburón de punta negra. Resulta identificable muy fácilmente gracias al color negro que posee las puntas de sus aletas, sobre todo la primera aleta dorsal y la caudal. El tiburón de punta negra suele vivir muy próximo a los arrecifes de coral de los océanos índico y pacífico, e incluso puede entrar en zonas de agua dulce. Se siente cómodo en aguas poco profundas, por lo que frecuentemente suele ser visto por los bañistas de la zona costera donde habita. Suele ser un tiburón de tamaño más pequeño que la mayoría, ya que mide de media 1 a 1,5 metros. Número 9. Tiburón de greolandia. Conocido también como tiburón boreal, se trata de una de las especies de tiburones con mayor tamaño, ya que de media puede medir unos 6 y 7 metros de largo. Puede vivir en profundidades de 2.000 metros y se alimenta a base de otros peces, cefalópodos e incluso mamíferos marinos como focas y morsas. Como su propio nombre indica, el tiburón de greolandia se suelen encontrar en las proximidades de este territorio, como lo son el océano glaciar ártico y el norte del océano atlántico. Lo más curioso de este tiburón es su gran longevidad, y es que suelen vivir de media unos 300 años. Número 10. Tiburón cuerno. El tiburón cuerno es un tipo de tiburón muy especial, tanto por su morfología y color como por su tamaño. En este sentido, se trata de uno de los tiburones más pequeños que podemos encontrar, con una longitud media de unos 120 centímetros y un peso de unos 3 y 4 kilogramos. Su cuerpo tiene forma cónica y su lomo es de tonalidades tierra, con manchas o lunares más oscuros. Este tiburón vive en aguas poco profundas y cálidas y se alimenta de otros animales marinos invertebrados, algo que suelen realizarse durante la noche, ya que por el día tiene poca actividad. Si el vídeo te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita para más vídeo interesante.